Dios los bendiga a todos ustedes, que Él no solo los bendiga a todos ustedes, sino a todas las personas que hacen parte de la vida de cada uno de ustedes, sea en casa, en el trabajo, en la escuela, en la calle, que usted sea una luz por donde quiera que usted fuese. Esta es la misión de cada uno de nosotros. Cuando nosotros somos escogidos por Dios, cuando uno, nosotros somos uno con el Señor, un espíritu con el Señor, cuando uno es casado, está casado con Él, cuando tiene una alianza con Él, cuando esto sucede es porque nosotros fuimos escogidos, escogidos. Y esta es la mayor riqueza que el ser humano puede tener en su vida. Yo no cambio esta riqueza por absolutamente nada en este mundo. Ninguna riqueza, nada, cero. Es una mayor riqueza que haber sido escogido por Dios. Jesús habla esto, Él dice así. No fuiste vosotros que me escogiste a mí. Pero yo los escogí a vosotros. Es muy bueno esto, ¿no? Yo los escogí a vosotros y los nombré para que vayáis y deis fruto. Que quiere decir, por donde quiera que uno fuese, nosotros daremos fruto, fruto, fruto. El fruto son los frutos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, cuando viene sobre nosotros, Él hace exhalar, manifestar los frutos, los frutos. Primero, el amor. No es amor, este amor que el mundo habla, canta, en versos, prosas. No, nada de eso. El amor de Dios es tan grande, tan grande, tan inmenso, que el amor de Él se exprime en un verbo, en una palabra, dar. Cuando uno ama, uno da. Entonces, este es el primer fruto, dar. Entonces, Jesús dice, Yo los escogí para que vayáis y deis fruto. O sea, que ustedes amen. Pero amar, ¿cómo? Amar es dar para su semejante aquello que Dios nos ha dado. Eso es amor. Este es el verdadero amor. Lo que nosotros hacemos aquí diariamente es justamente esto. Darles a ustedes lo que Dios nos ha dado. Yo me siento en esta obligación. Pero una obligación por placer, por amor. No porque yo soy una persona así, nací así. No. No, sino porque el espíritu del amor está en mí. Y ese espíritu quiere estar en usted. Si es que ella no está. Y a través de usted, Él quiere que usted venga a dar muchos frutos. Ahí, Él dice así. Esto es muy bueno. Bueno, si el mundo les odia, quiere decir, si las personas del mundo, las personas que no son la luz que yo quiero que sean, Si ellos, si ellas nos odian, sepan, sepan que primero, antes que a vosotros, me odiaron a mí. Quiere decir, si le odian, si odian a nuestro Señor, imagínese a los siervos. Si odian al Señor, que es el Señor de todas las cosas, creador de todo lo que existe, eterno Señor, imagínese a sus siervos. Pero, Él dice, si ustedes fuesen del mundo, amarían lo que es suyo. Pero, porque no sois del mundo, yo ya he hablado esto. Pero, nosotros, aquellos que somos de Dios, aquellos que son casados con Dios, aquellos que son un espíritu con el Señor, estos no son del mundo, son extraterrestres. Él dice, si vosotros fuese del mundo, el mundo amaría lo que es suyo. Pero, porque no sois del mundo, no sois antes, sino yo los escogí del mundo. Yo los escogí del mundo. Por eso es que el mundo les odia. Cuando yo leo este texto aquí, yo me acuerdo de mi mamá. Mi madre, cuando yo pasaba en la cocina, ella estaba preparando o el almuerzo o la cena, y ella estaba allí con los porotos derramados ahí en la mesa, eligiendo. Ella elegía. Lo que era bueno, lo colocaba en un lado. Lo que no servía, ella lo tiraba. Ella hacía una elección. Ella veía y hacía una elección del mejor poroto. Y es por eso que tanto los porotos como el arroz que ella hacía, era algo así, divino. También somos nosotros. Dios escoge. Es Él quien nos escoge. Si no es Él quien nos ha escogido, si no es Él quien nos escogió, se terminó. ¿Va a ser qué? Cuando Él escoge a la persona, la persona sabe que es escogida. Ella tiene conciencia de esto. ¿Y por qué tiene conciencia de esto? Ella obedece, ella busca dar lo que recibió para las demás personas. Entonces, Jesús nos escogió para que nosotros vengamos a dar fruto por donde quiera que vengamos. En otras palabras, Jesús nos escogió para que nosotros pudiésemos ser fuente de bendiciones en este mundo. Para que donde quiera que nosotros fuésemos, vengamos a bendecir a las personas que allí estuviesen, que fueron escogidas por Dios. Entonces, mi amiga y mi amigo, esta es la gran realidad. No fuimos nosotros que escogimos al Señor. Fue el Señor que nos escogió. Esto es grandioso. ¿Por qué es que yo sé que fui escogida? Mire, solo hay una forma. Es cuando usted recibe el bautismo con el Espíritu Santo. Cuando usted es sellada. Otra forma de bautismo es sellada con el bautismo del Espíritu Santo. Sellada es el sello de propiedad. Entonces, cuando el Señor nos escoge, Él nos sella, nos marca. De tal forma que no hay dudas dentro de nosotros. No importa lo que el mundo habla, lo que las personas hablan. No importa lo que las personas piensan, dicen y etc. No interesa nada de eso. La opinión ajena no interesa. Literalmente, no interesa. La opinión de nadie interesa. ¿Por qué? Uno sabe que fuimos escogidos. Uno sabe, uno tiene seguridad que Dios nos escogió. Pero, y esto, el apóstol Pablo también dice, enseña, orienta, según el Espíritu Santo. Él dice, el Espíritu Santo testifica, confirma, confirma que sois de Él. El Espíritu Santo, confirma, dentro de nosotros, que somos hijos de Dios. Hijos de Dios, nacidos, no del agua, no de la carne, no de la sangre, sino de la voluntad de Dios. Entonces, es Él, es Dios, es el Señor de los cielos y la tierra quien escoge. Cuando la persona es escogida, ella da fruto. Ella da fruto. Es lo que Jesús habla. No me escogiste vosotros a mí, sino que yo los escogí a vosotros y los nombré para que vayáis y dé fruto y vuestro fruto permanezca. Y vuestro fruto permanezca. Ahí Él dice así, si el mundo les odia, sabed que primero, antes que a vosotros, me odió a mí. ¿Sabe por qué es que el mundo nos odia? ¿Sabe por qué es que nosotros somos colocados, somos lanzados afuera? ¿Sabe por qué? En este mundo, porque somos despreciados, porque somos mal hablados, porque el mundo envidia a las personas. No sé, el mundo nos envidia, pero el mundo está en la mano del infierno, del diablo. ¿Qué puedo hacer? No tengo la culpa. Yo no tengo la culpa de ser escogido. Él me escogió y se acabó. Si alguien quiere reclamar, que reclame con Él. Es lo mismo con usted, mi amiga y mi amigo. Usted fue escogida, fue escogido. Entonces, dé gracias a Dios por eso. Vale la pena ser odiado, difamado, injusticiado, calumniado. Vale la pena hasta ser golpeado, hasta morir por Él. Porque Él, Él es nuestra gloria, nuestra riqueza. Es lo que el mundo no puede tener. El mundo no puede tener. Entonces, por eso nosotros somos odiados, difamados, somos enviados, etcétera, etcétera, etcétera. Pero gracias a Dios, gracias a Dios. Esto es muy bueno. Esta es la felicidad. ¿Sabe cuando usted encuentra a la persona correcta? ¿Sabe? Cuando usted finalmente encontró a la persona que se encaja, se encuadra, derechito con usted. Y usted se vuelve la persona, el ser humano, más feliz. Pues bien, esto sucede cuando nosotros somos escogidos por Dios. Uno, caramba, fue escogido por Él. Y esta es la gloria, la mayor riqueza del siervo. Y esto nosotros llevaremos. Nosotros llevaremos por toda la eternidad. Gracias a Dios. Que el Espíritu Santo venga a iluminar su entendimiento, que Él venga a llamarla, llamarlo. Es claro, yo veo que cuando uno queda incómoda, incómodo con la voz de Dios, el llamado de Él. Yo me acuerdo que durante, yo conocí a Jesús con 19 años, 19 años, pero dos años antes, yo oía hablar de Él. Yo oía la palabra de Él. Y yo lo había aceptado, pero no me había casado con Él. En la iglesia, yo lo había aceptado, pero afuera de la iglesia, cuando salía de la iglesia, yo lo dejaba en la iglesia y seguía mi vida. De acuerdo con mis propios principios y voluntades. Y la voz de Él me hablaba. La voz de Él siempre hablaba. Hasta que un día, cuando llegué al fondo del pozo, yo no tenía otra alternativa. Le dije, eme aquí, Señor. Entonces, usted, tal vez, amiga, amigo, debe estar siendo incomodada, incomodado por esta voz. El Espíritu Santo le escogió a usted. Él está hablando. Deje esto, deja aquello. Haga esto, no haga aquello. No haga aquello. Entonces, esta voz late en su conciencia. Y usted sabe lo que tiene que hacer. Usted no tiene que preguntarle a nadie. Porque el Espíritu Santo, Él no deja dudas. Es clarísimo. Lo que hace la diferencia es que usted obedezca. Él no puede hacer nada. Él está extendiendo las manos. Pero usted no quiere agarrarlas. ¿Va a hacer qué? Usted va a esperar hasta llegar al fondo del pozo para poder clamar. Bien. Amiga y amigo. Cada uno tiene su propia experiencia con Él. Pero cuando Él escoge, la voz de Él es fuerte dentro de nosotros. Uno hasta puede negar. Ah, no, no, espere un poco más. Caramba. Yo soy joven, soy... Yo soy joven. Quiero vivir la vida. Cuando Él habla, incomoda. Y en cuanto uno no dice, heme aquí, uno sufre. Pero también, después de gemir bastante, de no aguantar más, uno acaba diciendo, Señor, acabo acá. Lo bueno es que Él es paciente, longánimo, misericordioso. Y Él sabe quién Él escoge con perfección. Entonces, si usted está siendo invadida por esta voz fuerte dentro de usted, en su conciencia, no demore. No se demore. Vaya luego. Corra, entréguese para que usted no pierda tiempo. Porque en cuanto usted no se entregue, usted va a perder tiempo. Usted va a quedar igual que el cachorro corriendo atrás de la cola. Su vida no saldrá de donde está. Entonces, ríndase luego de una vez y usted verá lo que Dios hará en su vida. Tal vez ahora usted, en este momento, esté queriendo entregarse, rendirse. Usted quiere realmente. Yo estoy listo, obispo. Yo quiero ahora. Usted quiere ahora. Entonces, donde quiera, donde usted esté, doble sus rodillas, esté al baño, cierre las puertas. Cierre la puerta, coloque sus rodillas en el suelo, los codos sobre la tapa del vaso sanitario y vamos a orar juntos. Ahora, en este momento. Amén. Haga esto ahora, en el nombre del Señor Jesús. Puede ir allí para que nosotros podamos hacer la oración. Para que usted venga a entregarse, rendirse. Yo le voy a ayudar, voy a ayudarlo. En esta oración vamos a unir nuestra fe, su fe, nuestra fe. Y vamos a entregar nuestra vida para el Señor Jesús. Mi Padre, mi Dios, mi Rey, mi Señor. Tú dijiste, no fuiste vosotros que me escogiste, sino que yo los escogí. Yo los escogí. Yo pienso, creo, Padre mío, que esta criatura que está ahora, de madrugada, buscando, orando, pidiendo, anhelando, tu Espíritu. Yo creo que ella está lista. Tu Señor, ves el esfuerzo de ella, la lucha que ella viene atravesando para tener un encuentro contigo. Entonces, Espíritu Santo, en nombre del Señor Jesús, eres tú, Señor, quien nos lleva a buscar al Señor Jesús. Eres tú quien nos guía. Eres tú quien habla. Eres tú quien convence. Entonces, ahora mismo, en este instante, descienda sobre esta persona, Padre mío, y en el nombre del Señor Jesucristo, que ella reciba ahora el Espíritu Santo. El apóstol Pablo, cuando recibió a los discípulos, algunos de los discípulos que habían sido bautizados en el bautismo de Juan Bautista, ellos oyeron hablar de Jesús, ellos fueron bautizados, pero no tuvieron el Espíritu Santo. Él les preguntó para aquellos discípulos, ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos respondieron, Señor, ni sabemos que existe el Espíritu Santo. Esta es la realidad, Padre mío. En el momento, el apóstol impuso sus manos sobre ellos, y ellos recibieron el Espíritu Santo. Padre mío, yo no tengo las condiciones de imponer mis manos sobre esas personas para que reciban el Espíritu Santo, pero yo sé que tú estás ahí, Señor Jesús, y te pido, Señor, que tú coloques tus manos en la cabeza de esta persona y hable, hágala llena del Espíritu Santo para que ella pueda permanecer, para que ella pueda ir y dar fruto, y el fruto permanezca para siempre. En el nombre del Señor Jesús, yo te pido y te agradezco. Reciba ahora, amiga, amigo, el Espíritu Santo. En el nombre del Señor Jesucristo, Amén. Y gracias a Dios. Que Dios los bendiga a todos. Y hasta mañana, en nombre del Señor Jesús, Amén. Amén. Amén.